¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y este es un nuevo video para el canal, así que venga. Bueno chicos, seguimos con estos videitos de fútbol argentino, de todas las problemáticas y todo lo que ha pasado. Tengo una lista de reproducción con más videos, vayan, apóyenlos. Chicos, hoy me topé con este video que se decía, el día que Grondona cambió el reglamento y mandó a dormir a la América. O sea, obviamente a la América de México. Creo que era un partido, la final contra el Arsenal o Arsenal. Arsenal, yo, seré sincero, soy simpatizante de las chivorreas de Guadalajara, obviamente el rival de América. Pero no sé, cuando yo juegue a un equipo mexicano contra un equipo en algún torneo internacional, quiero que gane. Cuando es la América en lo personal, no quiero, no quiero. Digo, no, 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 porque luego nos lo van a venir a restregar a nosotros. En este partido seguramente hubiera apoyado al Arsenal como mexicano. No hubiera dicho, no, yo voy por este y juegue este. Pero vamos a ver cuál fue el robo, cuál fue el robo. O sea, vamos a ver si realmente todo se arregló para que la América perdiera y el Arsenal fuera campeón de la Sudamericana en el 2007. Y bueno, vamos a ver qué tal está el video. Y nada, chicos, venga. No, 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 nos hicieron morir. Nos mataron. Está caliente con arbitraje, Daniel. ¿Qué te parece? Sí, es el derecho de piso, Daniel. Es una vergüenza. Bueno, 5 de diciembre del año 2007, estadio de Racing Club de Avellaneda, final de Copa Sudamericana, partido de vuelta. Sexta edición del certamen organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, hoy conocida como Conmebol, la cual reunía a 36 equipos de 12 países, entre ellos, curiosamente... Están mis poderosísimas chivas. No les ha venido bien, pero ahí estaban. ...también de México y de los Estados Unidos. Dice United, creo. La competencia, un escalón por debajo de la Copa Libertadores, se disputaba bajo un formato de eliminación directa, con encuentros de ida y vuelta. El torneo se disputa en cinco etapas, con partido de ida y vuelta, cuyas hablan responderá al programa de partidos aprobado. Porque me tenía que decir, ok. En condición de local y también de visitante. Lo concreto es que los representantes argentinos, en esta ocasión, iban a ser Boca, River, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús y Arsenal de Sarandí, un humilde cuadro del sur del Gran Buenos Aires, que había clasificado, luego de haber salido cuarto, del torneo argentino en la temporada 2006-2007. El equipo de Alfaro, que había jugado en todas las categorías del fútbol argentino, y hasta ese entonces no tenía títulos en primera división, era mirado de reojo por el 99% del pueblo futbolero, justamente por tratarse del cuadro de Julio Humberto Grondona, por aquel entonces presidente de la AFA, y con mucho poder, no solo... Ya, ya, ya ahí está tu ruido, ya, ya. O sea, si eres el dueño de la AFA y tu equipo, ya. Ya algo no anda bien. No solo en el órgano sudamericano, sino también en la FIFA. Lo concreto es que el elenco del viaducto iba a vencer a San Lorenzo en la primera fase, a Goyas de Brasil en octavos, a Guadalajara en cuartos, a River... ¡Ah, nos ganaron! ...en semi y a llegar a la final, ni más ni menos que ante América, el equipo más poderoso de México. En el encuentro de... ¡Cuál poderoso, perro! ¡Cuál poderoso! Las chivas son el más poderoso, pues por favor, revuelve a subir este video y dilo lo que no tienes que decir. ...la formación de lechuga iba a dar la sorpresa y a imponerse por 3 a 2 en el estadio azteca para tener que definir en condición de local en la calle... Bueno, fue un 3 a 2, entonces quiere decir que el Arsenal no jugó mal. A ver, le clavó dos goles, si iba ganando el AME, pero no jugó mal. Ahí no puede decir que hubo robo. ...mancha de Racing. ¡Ahí está Gómez! ¡Gol! Señoras y señores, ha ganado el conjunto argentino. La primera final ha sido para Arsenal. Acaba de derrotar 3 a 2 a la América en su casa. Lo cierto es que de la noche a la mañana se iba a cambiar el reglamento, tomando como válido el gol de visitante, algo que no estaba establecido para la final y que evidentemente favorecía al equipo de Grondona, ya que había convertido 3 tantos en tierras aztecas. Que no era necesario, güey. Ya le vas ganando 3-2, cabrón. Si le clavaste 3 en el azteca, posiblemente en la Argentina le pudiste haber clavado otros dos y tranquilamente ganaba. Ahí ese es el problema, ¿para qué cambiar reglas en ese momento? Aquí viene Arsenal. ¡Gol! ¡Tro error defensivo terrible! ¡Y lo sorprende Arsenal! Para no dar tanta vuelta, y para que entiendan hacia dónde vamos, la ventaja que otorgaba el gol de visitante, considerada en fases anteriores, no se había utilizado nunca en la historia en un partido final. Aquella noche, con público prestado, con entradas regaladas, con 2x1 y así todo, con el cilindro por la mitad, el equipo celeste y rojo iba a salir al campo de juego con Cuenca, Gandolfi, Mosquera, Matejan, Cristian Díaz, Villar, San Martín, Damonte, Jacuzzi, Calderón y Papu Gómez. Señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen, al equipo que ya hizo historia, aquí está, aquí lo tienen, representa a la República Argentina, aquí está, aquí lo tienen, Arsenal de Sarandí. Y por si no te quedó claro, aquí está y aquí lo tienen. ¿Por qué tantas veces? Todos ustedes le presentamos al equipo de la Argentina, aquí está Arsenal. Y aquí lo tienen. Los del argentino Brailoski, por su parte, iban a hacer lo propio con Meme Ochoa, que desde aquella época... Dijo Meme Ochoa? ¿Acaso escuché Meme Ochoa? Iban a hacer lo propio... Los del argentino Brailoski, por su parte, iban a hacer lo propio con Meme Ochoa. Meme Ochoa, qué culero. No sé si se equivocó, pero... Que desde aquella época, ya salían todas las fotos de la derrota, Castro Rojas, Davino, otro Rojas, Argüello, Silva Villa, Pocho Insúa, Salvador Cabañas, y Hernán Rodrigo López. Lo reconozco. Estaba fuertecito ese América. Estaba fuertecito. Aquí tenemos al equipo mexicano. Uno de los goleadores que tiene la Copa Niza en su americana es Cabañas. Allá por los 18, tacó de un futbolista del América, desborde por izquierda, centro de tres dedos, y la aparición de Cabañas para poner el partido 1 a 0 a favor de la visita. Ahí ya era empate global, ¿no? Aquí viene Rojas, aquí viene Rojas. Cerca, gol. Al toque, Arsenal se perdería una chance clara debajo del arco. Primero un remate de San Martín que iba a contener Ochoa, y luego un tiro de Calderón que se iba a estrellar en el palo. ¡Guau! No te creo. ¡Por el empate! ¡No! ¡No! Si bien los de Alfaro contaban con el beneficio del gol de visitante, hacían todo por ir a buscar el partido para no dejar dudas, y que el mundo supiera que merecía salir campeón en la cancha. Sin ir más lejos, nuevamente Calderón estrellaría un remate de zurda en el travesaño para el lamento de la familia grondona y de todo el pueblo del Arce. La meten para Caldera. Arriba Calderón la peinó. ¡Mira dónde está Mojera! ¡Ahí está Calderón la revancha! ¡Calderón! ¡Otra vez pegada el travesaño! O sea, como quiera que sea, no estuvo bien que cambiaran él. Lo del gol de visitante y eso, pero no. Todo estaba jugando mal Arsenal. Estaba dando buen partido. Creo que haber hecho eso manchó el título. Si no hubieran hecho eso de poner el... cambiar el reglamento en ese partido, yo creo que hubiera sido el triunfo tranquilo para el Arsenal y sin ni una mancha. Antes en el palo con la derecha, ahora con la zurda y en el travesaño. Quiero pensar que el grondón a veces quiso cerciorarse de que ganaran, así que dijo, no, cualquier forma que haya de ganar la voy a poner. No entra, dice Calderón. Evidentemente, todo era del dueño de casa. La pelota, el juego y por supuesto también las llegadas. De hecho, a los pocos minutos, Mosquera debajo del arco desperdiciaría una nueva posibilidad clara para el equipo local mientras que Ochoa a la jugada siguiente sacaría del rincón lo que hubiera sido el uno a uno. Viene Yacuzzi, viene Yacuzzi y el remate. Qué atajadón. Qué barato. Ahora sí, eh. El balón lo desvía Ochoa de un manotazo. El balón... Ya en el segundo capítulo, más precisamente a los 18 y en el momento en el que menos lo merecía un sablazo de Silva iba a ser suficiente para estirar la ventaja a favor del equipo de Roberto Gómez Bolaño. ¡Tazo madre! Roberto Gómez Bolaño. Dice, mamá, ¿qué es? Está bien que el chavo le iba a la... al... al América, pero no jodas. Hay que aguantarlo a Salvador. Le quedó para Silva. ¡Gol! ¡Qué golazo! No hay mucho que discutir. Le paro fuerte un balazo. Sin embargo, en la agonía de la noche, una corajeada de Andrizia dentro del área y un zurdazo cruzado le daría al Celeste y Rojo el tanto de la consagración. Andrizia a ver si gira no puede ser activa de prepa Andrizia ¡Ay! ¡Contalo, contalo, 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 gol! ¡Gol! Igual a la Senado jugó mal. No culpo, no diría como que le robaron algo a la América. Como digo, independientemente, nada más del cambio. Y a Senado se robó el descuento y lograba un global de 4 a 4. Algo que en condiciones normales lo llevaba al tiempo extra y a los penales pero que con el sorpresivo cambio de reglamento le alcanzaba para levantar el primer trofeo de su historia. El gol más importante de su vida el gol más gritado por agente de Arcelal en toda su historia Señoras y señores puede ser el gol de la Copa Niza en Sudamericana 39 La expulsión de Lucas Castromán por insultar al árbitro iba a ser el broche de oro para que los mexicanos explotaran de bronca contra los argentinos Incluso hasta se iba a decir que el delantero lo había... Lucas Castromán delantero surgió del club atlético Vélez Zelfield todo su paso en 2007 para la Liga MX cuando llegó como un gran promesa en América pero no tuvo el rendimiento que los aficionados esperaban. Y ha hecho a propósito que ganaba mucho por hacer poco que era el gran responsable de la derrota y que en consecuencia no debía volver nunca más al país azteca. Los americanos sobre todo cuando hay paraguas ahora una gente que se mete a la cancha que cruza toda la cancha toda la cancha y que va a abrazar a Roja para Castromán Oscar Ruiz es un desastre también. Entonces no fue para Davino fue para Castromán No, no, no Davino ya se había ido Ya se había ido y ahora Castromán Ricardo Rojas uno de los jugadores con más experiencia de la América culparía a Grondona por el cambio de reglamento sobre la marcha y confesaría que en el partido en el azteca le habían asegurado que el gol de visitante no valía y que luego le habían modificado las condiciones Por su parte el ruso Brailovsky compasado en independiente si bien no iba a dar demasiados detalles sobre lo acontecido se negaría a darle la mano a los funcionarios de la Conmebol acusándolos de haberle robado la copa a la América ¿Con dignidad hoy? No, no, no nos hicieron morir nos mataron ¿Estás caliente con arbitraje Daniel? ¿Qué te parece? ¿Es el derecho de piso Daniel? Es una vergüenza En definitiva aquella noche en Avellaneda un equipo con tan solo 50 años de historia y con un presidente con un poquito de cancha iba a mandar a dormir al temible poderoso y supuestamente enorme América de México nada que ver nada que ver nada que ver se fueron diciendo pip 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 que le pasaba a este me van a bloquear el video gracias 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 grondona no Dios grondona vamos carajo al final es el campeón si te gustó el envío te invitamos a suscribirte suscríbanse suscríbanse chicos con pablillo pablillo suscríbanse chicos bueno vuelvo y repito no lo veo como un robo como tal creo que arsenal tenía todas las armas para haber ganado tranquilitamente el partido en frente a la américa pero bueno grondona se quiso asegurar y dijo no 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 tú tienes que ganar y el gol de visitante vale y bueno creo que hay muchísimas historias así allá en México que decía yo la verdad para hacerte muy honesto no seguía mucho a Libertadores cuando era más chico este así que pero dicen que hay más robos veremos y que nos quitaron varios títulos quien sabe no sé lo veré y daré mi opinión sin son de ofender a nadie bien por Arsenal en ese momento a los que le iban y que disfrutara su título del 2007 ese título roba no mentira mentira así que nada chicos si les gustó el video ya saben suscríbete al canal y nos vemos en el próximo chau chau